Ya nuestro líder nuevamente está ratificado, Román Ruiz, alcalde de Guarizama, Rafa Serviento, diputado, Richie Bongala, presidente. ¿Cómo andamos, compa Román? Andamos al mil por millón, les dijo Román, ahí en Guarizama, para que yo me retire, más fácil que al mocho le crezca la pata, o que al alacrán le salgan las alas, mientras que mi gente no me dé la espalda. Guarizama estaba presente, estábamos reunidos todos en la plaza, con la presencia de la prensa y los diputados que nos respaldaban, y todo su equipo lleno de alegría, seguían gritando, ahí está Román Ruiz Díaz. ¡Oh, Lancho! Tiene hombres grandes como Román Ruiz y Rafa Sarmiento, están formando un buen equipo para transformar nuestro departamento, que viva Rafa y la raza o la chana, viva Román Ruiz en Guarizama. Román sigue con la obra, con carga en la pila, veinticuatro horas, para que el partido libre triunfe en Guarizama, se cuentan las horas, viva Román Ruiz, viva Guarizama, que viva Rafa con Rixie Bongala. Pues ahora sí nos fuimos todos, señoras y señores, todos a votar por el negrito de oro, Román Ruiz, el único, el único, que sabe servir a Guarizama, que viva Guarizama, y que viva Román Ruiz. La gente de Guarizama está más que lista por Román Aclama, ellos saben que el negrito los tiene bien puestos y nunca se raca, anda trabajando sin descansar, anda trabajando para ganar. Ya vienen las elecciones y toda la gente está preparada, para brindarle su apoyo al negrito de oro, que el pueblo reclama que vuelva Román, queremos ya, porque nuestro voto le vamos a dar. Ahora sí nos fuimos todos a la presidencia con Rixie Bongala, y también de Guarizama, llevamos a Arlet como diputada, primer diputado, Rafa Sarmiento, viva Román Ruiz, el mero sargento. Rafa Sarmiento, viva Román Ruiz, el mero sargento.